Álex, nuestro chico de redes, aún tiene más preguntas que nuestros seguidores han hecho a sope. Preguntas de todo tipo. ¿Saldrías con alguien que le gustase la lechuga iceberg? No. Puede que esa pregunta la hubiera hecho yo. No. ¿Seguro? No. ¿Es una buena oportunidad de salir iceberg? No. Joder. Bueno, el Titanic lo hizo. Hablando de chistes, ahí va otro. Si de Kenia es un kenyata. Adiós. De Cuba. Oh, madre mía. No voy a acabar ni la frase por respeto. Espectacular. No sé que la ha hecho, pero es espectacular. Aquí hay un festival del humor. Me gusta, hombre. ¿Estamos para reírnos? Si estamos para reírnos, ¿y la plantación capilar para cuándo? Me gusta ser calvo, eso lo voy a reconocer. Bueno, pero eres un paso calvo. Bueno, tienes buena frente, pero ya está. Gracias. Aquí cabe de todo, hasta las preguntas más serias y profundas. ¿Qué otras pasiones sientes? ¿Pasiones? Aquí ya te digo, la gente está muy intensa. ¿Pasiones? Pues, hombre, igual haberme dedicado, si no hubiera sido a la verdura, tengo otra pasión, que es el mar, la mar. ¿Dónde aprendiste tanto como sabes sobre el cultivo ecológico? Pues, mira, sinceramente lo fui aprendiendo poco a poco. No hay unas bases ni una teoría... ¿Desde chaval? Sí, desde lo que hacían los abuelos antiguamente, entonces aprender de ellos, que es lo que se hacía antes, no había otra. Obviamente hay dudas sin resolver sobre tu barba, Javi. Cuenta la leyenda que su barba es de pelos de la espalda que se pega con superglue, ¿verdad? Aquí no hay coma por ningún lado. Madre mía, no, la barba es natural. ¿La barba es natural? Sí. Sí, pero te nace larga, ¿eh? Sí, sí. Y es lo que pasa cuando no la cortas. De repente a Sope le aparece un aliado. Hay goteras. Y si el agua me permite manejar el móvil, porque... Ya te están jodiendo. A ver, porque esto es el problema de redes, porque en este móvil... La tecnología, aquí está ganando la naturaleza la tecnología, ¿eh? Pues a por la última, que como Ale se quede sin móvil. A ver, a ver, a ver. ¿Te molesta que te digan que eres un verdulero? No, al revés. Exacto. No, no, claro, yo soy verdulero. Eso es como a los cómicos cuando a priori les... ¿Cómo les decían? Les llaman payasos, exactamente. Claro, yo soy verdulero. No hago verdura, pues verdulero. Y... Mira, a ver, me está gustando un pescado. La naturaleza gana la tecnología. El deshielo. Ahí estamos. Se me está cayendo el móvil, tonto. Me estoy chipeando. Cortamos, pero mañana veremos la reacción de Javi al regalito envenenado que lleva Ale.